¿Qué tal? Somos amigos de Tipo 3 y vamos a enviar un saludo por mi compa Paco detrás de la cámara, mi compa Edgar en la ingeniería compa Víctor en la Shofi y al club de carros los viejitos compadre dice más o menos el corrido del compa Tabito y este es el compa Tabito un joven de corte edad y aunque no siguió en la escuela pero viene la supo alemar gracias a él le da su carnal que siempre a su lado está no presume de valiente pero de nadie se deja bajado una 380 nadie el caballito gusta para todo el que se altera en caliente aquí lo arregla muy alegre lo miran con su música alterada paseando por Santa Rosa y por el valle de Napa la cosa se pone buena con un cigarro de mota y un pueblo chapeado de oro de Cate y Julio 70 las morritas y los racers se pone buena la peda allá con su primo Freddy por el lado de Cochela se regresó a Calistoga pa' seguir la cotorriada estoy feliz en lo que hago y no me espalto de nada me gusta vivir la vida ya que es corta y es prestada la cotorriada la cotorriada Agua.